Se conocieron otras declaraciones, en este caso de Oscar Parrilli, el senador nacional por la provincia de Neuquén, que es uno de los hombres más fuertes del kirchnerismo, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner. Oscar Parrilli dijo hoy en declaraciones radiales, es un orgullo que ellos sean los primeros que nos ataquen, porque esto demuestra que estamos en la senda correcta, gobernando para terminar con los privilegios, dijo Oscar Parrilli, redoblando la apuesta y, por supuesto, tensando aún más la relación entre el gobierno y el campo. Vamos a conocer las repercusiones, vamos a conocer también qué es lo que va a pasar hoy en Jesús María. Estamos en contacto con Luis Macaño, que es el presidente de la entidad ruralista de esa ciudad. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, Martín. Un gusto, como siempre. La verdad que sí, todas estas declaraciones que escuchamos son, la verdad, que bastante decepcionantes. Difícilmente nosotros seamos el enemigo, porque en realidad somos el motor de la economía, y así lo vemos nosotros, y nuestro objetivo es, a pesar de la protesta a la que hemos convocado, a la que han convocado CRAI y las otras entidades de lunes a jueves, siempre va a estar nuestra disposición al diálogo. A pesar de lo que diga el presidente, creemos que este país necesita soluciones, y creemos que nosotros somos parte de la solución y no parte del problema, como por ahí lo quieren hacer pintar a algunos. La sociedad rural de Jesús María se reúne hoy acá, y es la casa donde ha elegido CARTES, nuestra confederada, para reunirse, y además una reunión abierta de productores a las 15 horas, para no solo analizar el paro de comercialización, sino también nuestra estrategia a seguir de acá en más, porque creemos que todavía hay mucho para discutir. El motivo del paro es, la verdad, la decepción, porque nos habían invitado a una mesa del diálogo, que para nosotros no fue tal, nos comunicaron determinado aumento, en realidad la reunión, según teníamos entendido nosotros, era para diagramar una baja paulatina de las retenciones, no solo en soja, sino también en los otros cultivos, y nos encontramos con un aumento del 3% de las mismas, de 3 puntos porcentuales, para decirlo correctamente, lo que llevó la soja a 33%. En zonas como la nuestra, ese 33% hace inviable la producción, pero no solo que nos hace inviable a nosotros como productores, sino que hace inviable que muchos comercios, mucha actividad económica que vive la zona, que vive del campo, se hagan inviables también, y eso es lo que más nos preocupa. Luis, bueno, concretamente eso tiene que ver con el impacto local, de una medida como la de las retenciones. Ayer, con una manifestación en las puertas de la ciudad de Córdoba, no ha habido posicionamientos por parte del gobierno de la provincia. ¿Cómo lo están tomando ustedes? Mira, yo creo que cada vez que se expresó el gobierno de la provincia, lo hizo enfáticamente en Defender el Campo, lo hizo en la zona de ustedes, en Río Cuarto, precisamente el gobernador, y cada vez que tienen oportunidad lo manifiestan. Sería bueno que por ahí lo reiteraran, porque parece que cae en el olvido de nuestros gobernantes nacionales de la importancia que tiene para, no solo para los gobiernos provinciales, sino para los municipales, que el campo sea realmente movilizador. Por eso me parece que no está de más que por ahí, cuando tenga oportunidad, el gobierno provincial se explaye otra vez taxativamente en defensa y en contra de las retenciones. Bueno, hace algunos días productores de la sociedad rural de Río Cuarto nos visitaron aquí en el estudio y ante este conflicto que ya se avizoraba, dijeron, lo que nos sorprende es que el gobierno de la provincia, por un lado, mantenga su postura en contra de las retenciones, pero por el otro, haya habilitado, por ejemplo, que los diputados que responden al gobernador se hayan sentado y hayan dado quórum a la ley de emergencia que habilitó la suba de las retenciones. Mira, la verdad que el intrincado político en lo que está jugado por ahí el quórum de una sesión es difícil opinar. Lo que sí yo te puedo decir es que nosotros desde la sociedad rural de Jesús María, y en esto fuimos enfásticos, tanto los diputados de Juntos por el Cambio como los diputados de Hacemos por Córdoba votaron en contra del aumento de las retenciones, lo que nos pareció una actitud muy buena. Creo que es el camino a recorrer. Después todo lo otro pasa por intereses distintos que probablemente no sean los mismos que tenemos desde la producción, pero bueno, difícil, nosotros mantenemos nuestra postura. Me parece que el gobierno provincial debería, cada vez que tenga oportunidad, de recalcar la importancia que tiene el sector agropecuario para la economía provincial. Luis, por último, le pregunto, ¿cómo avizora o qué expectativas tienen respecto al paro que se va a realizar a partir del lunes? ¿Será una medida contundente? ¿Los productores van a acompañar esto que se hace desde la dirigencia? Mira, nosotros tenemos expectativas de que sea una demostración contundente de la incomodidad en la que se siente el productor, porque no va a poder producir, especialmente el pequeño productor, que con esta falsa dicotomía de que es probable que se haga una segmentación, nosotros ya tenemos archiconocido que en la anterior gestión de Cristina Fernández de Kirchner se hizo una segmentación y quedó debiendo más de 700 millones de dólares que deberían ir a los pequeños productores y no fueron, lo cual nos hace creer que esto va a ser inviable. Entonces, no nos queremos, como quien dice, comer el caramelito de que están segmentando, defendiendo al pequeño productor, porque realmente lo que va a pasar es que vamos a pagar todos el 33% y no va a haber tal segmentación o va a llegar con un año de desfasaje, lo cual lo hace inviable totalmente. Luis Macaño, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, muchas gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes como siempre. Hasta pronto.